limitarlos al tiempo, ¿no? O sea, como van a ser 15 proyectos, vamos a limitarlos a 5 minutos por presentación. Claro. Esa es la idea, ¿no? Esos 15 proyectos que tú describes incluyen las 4 mesas. Las 4 mesas, exactamente. Sí, son las 4 mesas. 5 minutos por proyecto. Para tener un primer panorama, después puede haber preguntas para precisamente hacer la presentación más interactiva, vamos a decir, y al mismo tiempo para ver cómo sería la secuencia. Claro. Sí, sí, eso sería formidable. Y ya también lo que hicimos es diseñar como 5 reactivos que vamos a poner por menti para calificar rápidamente. Para tener un poco una idea, me parece muy buena idea, claro, porque así ya tienen una una respuesta. Serían 5 para cada, los usarían en todos los proyectos, en cada uno. Exactamente, estás de cuenta, tenemos una, la misma, exactamente los mismos reactivos para cada proyecto. La pregunta que te queríamos hacer, Mariano, es que si tú tienes la opción de menti para que, acuérdate que si es la gratis, solamente puedo poner dos. 12 segundos. Sí, no tengo la opción paga. Ah, ok. Pero el chiste es bastante simple, porque tú lo divides en dos, 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 en dos o tres y listo. Ya tienes, es un poco más trabajoso en cuanto a que aquí tienes cinco veces eso, pero si lo vas agrupando por proyecto, o sea, yo vi que tienen los proyectos numerados, se puede clasificar bien, ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea, teniendo ya el, por ejemplo, proyecto logística uno, logística dos, logística tres, y la primera va para el uno y dos y pum que lo califique. Sí, porque en la práctica lo que ocurre es que igual tendrías cinco reactivos por cinco proyectos, por quince proyectos. Exactamente. O sea, que igualmente te daría siempre una cantidad bastante grande si tuvieras una sola presentación. Exacto. Serías un largo y lo tendrías que fragmentar. O sea que, no sé si al final no te conviven en tenerlo dividido en partes, porque los slides van a ir por cada una de las sesiones. Sí, sí, sí. O sea que al final el trabajo de dividir el otro sería lo mismo que tener uno solo. crear copias. Sí, sí, te entiendo. No, pero hacemos eso, no, digo, si pensamos que tú tenías la opción de... No, 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 no. No, en general se puede adquirir, pero yo personalmente soy partidario de incorporar herramientas cuando hay una escala de uso. Claro, claro, claro. Usamos Menti pero lo usamos en escala más limitada, entonces... Claro. Hay un par de otros, SIF, etcétera, pero básicamente Menti tiene la ventaja de que es muy simple de usar para los participantes. Muy facilito. Que eso ayuda mucho, sobre todo porque el participante que se conecta con el teléfono está siempre buscando lo más simple posible. Claro, y no, y está fabulosa y es muy sencilla pero además muy potente. Exacto. Te da mucha, mucha información. Sí, 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 la hemos estado trabajando, de hecho, ahí en la reunión del sábado con el consorcio les hice una pregunta de que sí, qué les había parecido esta reunión, ¿no? Y con cinco reactivos y todos calificamos para que ya fueran asociando, ¿no? o sea, asociándose con la herramienta. Sí. Bien. ¿Y cómo está todo? La práctica es lo que lo hace perfecto, ¿no? Sí, sí, eso es que. Hay que usarlo seguido para que uno le encuentre todas las posibilidades. Claro. Después la parte de slides es muy conveniente porque te da la posibilidad de retener información de la reunión, rehusarla, portar, eso siempre es muy útil en esta clase de sesiones, ¿no? El comentario a veces es más interesante que la presentación en sí misma porque uno lo que quiere es la reacción. Claro. Bueno, parece que somos por ahora tres minutos. Sí, tres minutos. Los primeros de los mojicanos. ¿Quieres a tus hijos? ¿Cuántos niños tienes? No, tengo dos hijos. Ya tiene uno 22 que los está cumpliendo ahorita precisamente y estamos en la, acabo de levantarme ahí de la mesa de la comida y tengo otro de 17 años pero los que andaban ahorita aquí es unos sobrinitos que viven aquí enfrente y entonces aquí andaban andaban jugando y le dije váyanse para allá porque tengo una reunión. ¿Cómo está el tema de las cuarentenas? No, fíjate que sí aquí, por lo menos aquí en Ciudad Obregón yo sí veo que te diría que el 90% de la gente lo está haciendo bien pero hay gente que no hace caso o sea hay gente que no cree pues entonces ese es el problema con un 10% que no va a caso te agarra descuidado y pues ya ya te infectó. Pero ¿en qué consiste la cuarentena? ¿Hay restricción para salir? Sí no, bueno, ahorita lo que hicieron como una restricción fuerte por ejemplo es que si tú vas a mandado no puedes ir tiene que ir uno solo y con cubrebocas y la otra que quisieron hacer que duró como una semana es que si te veían en el automóvil sin hacer nada o sea si no justificabas tu salida te aplicaban una multa o si veían a muchachitos que andaban jugando ahí en el grupo también los corrían eso lo hacía la policía pero bueno este aquí tenemos como unos 20 casos 20 casos sí, sí, sí pero bueno este esperemos que no no crezca más parece ser que el fin de mes y principios del otro es cuando vamos a llegar al pico ¿no? de la curva claro ¿y ustedes allá cómo? ¿cómo van? bueno aquí aquí está en Chicago se ha aplicado con bastante rigor acá está Demian creo entrando bueno ¿cómo estáis? bueno buenas noches para Madrid ¿no? un poco ¿qué tal Demian? ¿cómo estás? muy bien un poco dormido pero bien sí ¿qué horas tienen allá en Madrid ahorita? la una de la mañana la una de la mañana mira nomás sí yo creo que hay que hacer las reuniones más temprano para Demian un poco sí vendría bien pero bueno te veo en el espacio flotando en el espacio sí puse 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 el fondo ese virtual es que estoy en la recámara y no quiero que salga la cabecera la cabecera la cabecera mi ordenador estoy diciendo que me vine de allá de la de la sala donde normalmente hacemos la sesión porque tengo a mi familia reunida porque es cumpleaños de mi hijo hola ¿qué tal? está Gonzalo ¿qué dice? Gonzalo buenas noches aquí estamos buenas noches oye Demian está una de la mañana ya sí con Demian buenos días casi buenas tardes lo bueno es que tiene buen espíritu él dice de todas maneras ¿cuál es mi problema? aguanto ¿qué tal Yamilet? hola Yamilet hola Yamilet hola Yamilet ¿qué tal? una gama de horarios aquí sí hombre estamos tremendos Demian está a la una de la madrugada de España de mañana nosotros aquí las cuatro de la tarde las cuatro de la tarde 40 grados además ay madre mía está haciendo frío entonces sí ¿a que veas? claro aquí no aquí estamos todavía dentro de los 15 pero está soleado oye te comento de que si quiere empezamos con los proyectos que tenemos inscritos por supuesto ¿quieres compartir la pantalla? mande ¿quieres compartir la pantalla para verlos? no no te lo voy a decir te lo voy a decir dale porque estoy grabando igual para los que no pudieron venir sí este tengo el proyecto de la ruta de Sierra Mar ya me lo mandaron espera que la tenemos a Mariana si estamos todos completos además tenemos todas las mesas me falta me falta a Carlos ¿no? de alimentos déjame mandar un mensaje porque luego se equivoca sí sí para que no la vez pasada la vez pasada se conectó una hora después sí para que sea el contexto déjame le voy a hablar le voy a hablar acá estoy viendo la temperatura ambiente ¿no? ustedes están con 40 grados Mariana por lo que veo no a menos que sean no creo que sean 40 grados en Argentina no Mariana nos reunimos ahorita hace dos horas con las mujeres del Instituto Soledad de la Mujer y ella tenía suéter y bufana hola ah mira que bueno y nosotros estamos con aire acondicionado bien gracias Carlos oye si tienes agendado tenemos una reunión de coordinadores ahorita aunque yo recuerdo mis visitas a Sonora siempre me preguntaban por qué llevaba una chaqueta y la explicación ya estamos ya estamos si quieres conectate cualquier cosita nada más para que platique sobre si estás avanzando con tus proyectos era que dentro de los edificios con la temperatura afuera tanto frío que si uno se queda todo el día y cualquier cosa yo me llevaba la chaqueta para adentro y cuando salía me la sacaba para ir a los 40 y pico y acá lo que pasa es que en realidad hoy hizo como más frío llovía y yo tengo techos altos y no queremos prender la calefacción entonces estamos todos aviados pero pero porque de repente vengo venimos con calor y entonces el primer frío uno lo siente más pero ahora podría sacarme pero tuve frío frío estoy preparando el café aquí bueno perfecto bueno bueno Carlos Peral se va a conectar se va a conectar un ratito cuando quieras entonces te iba a comentar sobre los proyectos que ya 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 estuve checando hoy en la mañana está el proyecto Sierra Mar que es de Álamos a Guatabampo está el proyecto de la Ruta de la Leche que abarca municipio de Benito Juárez Cajeme y Bacum está el proyecto de respiradores el proyecto de telemedicina el proyecto de sanitización que te enviaron en la mañana y el proyecto del Hospital San José que es un proyecto para recibir turistas desde el aeropuerto llevarlos al hospital y darles todos los servicios hasta que se regresen por el avión y el Hospital San José es el más equipado el del sur de Sonora el privado más equipado porque los médicos de aquí se van a se van a a Navajo a a dar los servicios especializados entonces y son y aquí está el hospital de especialidades entonces tienen servicios de primer nivel entonces está esos son los los seis proyectos y Carlos Peral trae dos proyectos que es el 5x5 que es un gastronómico y trae un proyecto de la expo alimentaria virtual perfecto ahí lo tenemos justo ahí está ¿qué vamos Carlos? ahora estamos todos listo sí buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien gracias a Dios ¿a quién? por cargador porque se me está quedando la batería estábamos platicando sobre 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 los proyectos entonces le comenté que yo traía seis proyectos tú traes dos proyectos ¿verdad? yo yo traigo dos proyectos ok Neto tú traes cuatro más uno cinco cuatro más uno cinco sí y luego hay dos hay dos de social hay uno de social que es que es maker space que que lo van a meter ahí que es del tecnológico de Ciudad Juárez y el de ustedes Yamilet excelente no te escuchamos ¿tiene cerrado el micrófono? ¿yo? Yamilet Yamilet lo tiene cerrado ah ok es muy probable que mandemos el de enseñanza al inglés ah ok tres entonces serían tres perfecto entonces estaríamos hablando de 16 proyectos está bien entonces tendríamos una secuencia de presentación de los proyectos nada más una preguntita sí Gonzalo los tuyos que hablaste son salud y turismo es bueno lo que pasa es que en el caso de en el caso de los respiradores y telemedicina lo que están haciendo es siguiendo la idea de Demian Demian planteaba que los hoteles se están reconvirtiendo y entonces ahí estuvo en el en el en la mesa estuvo gente del tecnológico de Juárez y a él se le prendió el foco y dijo nosotros traemos un proyecto de telemedicina muy fuerte y te podemos dar el servicio y tener además el dotarlo con personal especializado para que no tengamos que o sea con menos costo poder poder salvar cierto tipo de situaciones entonces creo que fue muy efectivo Demian en comunicar su idea muy bien muy bien es que hoy por ejemplo con las chicas del Instituto Sonerense de la Mucar yo digo cuando vos vas a hablar con una empresa tenés que hablarle con el lenguaje que están acostumbrados los números si sale más barato seguro te van a escuchar claro pero van a prestar atención muy buena muy buena sugerencia te van a mezclar todas las mesas o cada quien va a presentar con su grupo no es en secuencia pero la idea es que primero se presente por ejemplo decir turismo luego se presente logística luego alimentos y luego logística y luego social ah porque yo estoy invitando a la gente a lo de alimentos no sé qué tan interesada estén en los 15 proyectos bueno ahí ya va a ser una cuestión es que mira imagínate que nosotros nos separemos y te mandemos a la mesa tuya qué vas a hacer con eso si la idea es crear ecosistemas si la idea es crear cadenas de valor vas a quedar en el mismo lugar la idea es que se conozcan los proyectos para ver qué puedo hacer con esos proyectos en mi mesa porque estamos vendiendo soluciones no productos y servicios bueno ok oye propongo que nos vayamos Mariano Gonzalo a lo que pudiera suceder pues el día de mañana para los momentos o sea cómo vamos a presentar si va a haber una sola ventanilla donde se van a estar bajando las presentaciones para que se vayan presentando el tema del tiempo el otro tema de la encuesta para ir calificando los proyectos yo creo que yo diría que todos se subieran contigo Mariano o sea mandáramos todos los proyectos los subiéramos y tú tuvieras esa carpeta y se fuera y se fuera ir desahogando y a partir de ahí ya podríamos decir aquí están unos aquí están los otros aquí están los otros y Neto tú tenías una propuesta de calificación de proyectos si quieren para que la vean les voy a pedir que vayamos ahí al menti.com y les voy a dar el código para que ya vean ustedes las preguntas si tienen alguna algún comentario ok por favor les voy a dar el número es el el código es 1 lo puedes poner lo puedes mandar por el chat pues sí aquí se los pongo mejor sí yo estoy con el celular estoy con y con la compu aquí se los voy a poder una 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 preguntita antes de continuar me gustaría saber si quedó algún ajuste a la organización del tiempo que mandó Gonzalo la semana pasada es decir si los coordinadores van a utilizar 10 minutos cada quien y luego después una hora 30 para los proyectos sí así quedamos en la reunión del jueves ¿no? bueno yo lo que sugerir 10 minutos mucho tiempo para cada coordinador porque la voz en este momento la queremos dar a los a los responsables de proyectos y me pareciera que puede es muy bueno una introducción pero en el tiempo del coordinador del tema me pareciera mucho más eficaz al final de la presentación de los proyectos porque puede hacer una síntesis o puede reforzar o puede este hacer una retroalimentación así muy concreta eso por un lado por otro lado este si hay 16 proyectos les alcanzan como 9 minutos no no menos son 5 minutos son 5 minutos por proyecto sí sí para ir rápido tienen 90 minutos sí son 5 minutos por proyecto así está 5 minutos y para calificar 2 minutos ok entonces los coordinadores tienen que ser súper los coordinadores de las agendas tienen que ser súper este pues objetivos y puntuales ahí pero yo lo que estábamos pensando es que hubiera un cronómetro hubiera un cronómetro y de tal manera de que ¿quién lo llevaría? yo digo que Neto Lagarda o lo llevaría Mariano para que digan ¿sabes qué? aquí están y que vayan viendo que se está muriendo el tiempo de tal manera que 5 minutos y pum se corta yo igualmente sinceramente creo que este es el round para lo habíamos conversado justo en la reunión que tuvimos hace una hora con la gente del Instituto Sonorenza de la Bucada verdaderamente no le encuentro mucho sentido perdón pero que los coordinadores hablemos en este momento los que tienen que tener el protocolo ah bueno entonces está listando el tiempo está bien está bien perfecto yo coincido yo coincido es mejor que tengan 7 minutos en los proyectos que los perfecto coincido me parece bien me parece bien tenemos el tiempo que tenías para nosotros que son 40 minutos para ellos perfecto me parece bien es correcto está bien está bien no hay ningún problema sugiero otra cosa dado lo que comentó Carlos empezar con alimentos está bien está bien así los tenemos de entrada a los que están más y la idea es que se queden para escuchar a los otros precisamente para ver las conexiones entre lo que ellos propusieron y lo que están proponiendo a los otros grupos cómo se conecta con sus proyectos me parece bien que además eso va a generar esta onda expansiva que al final van a a lo mejor decidir quedarse porque pasó en la mesa pasada y que de pronto con la participación y viendo que realmente se concreta esto en proyectos justo el artículo que te mandaba recién Mariano tenía que ver con esto esto es una nueva modalidad y bueno claramente llegó para quedarse pero hay que generar como el interés uy mira que bueno como este proyecto y mira se concretó de esta manera a ver qué pasa con el otro a ver qué pasa con el otro y hay que manejar también la expectativa para que no lleguen sin ganas de escuchar el último porque tenemos que tratar de que la audiencia escuche el primero con la misma energía que no va a ser la misma obviamente pero como que se guarde como que como que manejarlo de tal manera no que genere esa esa motivación digo yo ok entonces mire yo propongo que sean seis minutos por proyecto y dos para calificación de proyecto porque para que la gente pueda calificar el proyecto y si hay preguntas ahí mismo termina el proyecto se dan dos preguntas para quien quiera preguntar y vamos al siguiente de tal manera que tengamos ocho por proyecto y está bien que se eliminen los coordinadores muy bien va a generar para mí tranquilidad también decir que tienen tantos minutos perdón lo último que digo pero tienen tantos minutos va a haber tan digamos como plantear como es la organización y que la idea no es que es una carrera sino que es lograr comunicar lo que cada uno tiene así es y si se llegaron a quedar sin tiempo que no no se preocupen que va a haber oportunidad para continuar para que se genere la confianza de decir bueno yo tengo este tiempo porque algunos tendrán más experiencia otros menos experiencia a veces se preparan mejor otras veces no bueno ya sabemos que el que ha participado en este tipo de cosas sabe de lo que se trata y y bueno entonces es importante también decirles que va a haber un tiempo todo pero que tienen la ese ese abrazo que todo el mundo extraña ahora bueno algo así diría el argentino ¿no? pero ese sostén de que hay del otro lado no es que es una cruda competencia sino bueno una nueva modalidad para trabajar digo ¿no? sí sí está bien dos cositas Ernesto ¿podés compartir tu pantalla mostrándonos? porque yo entré a Menti contesté y me quedé afuera porque está armado de tal forma que no puedo conservar la visión de los resultados una vez que contesté no porque yo en la pantalla podemos comentar algunas cosas sobre el el feedback sí está bien mira nada más ahorita estoy en una en una con una tablet me voy a cambiar a la computadora bueno mientras tanto hago este comentario yo lo estuve mirando me parece muy bien reemplazaría uno de los slides que tienen es muy operativo sobre el tiempo de la reunión el manejo del tiempo por uno que fuera abierto que permitiera hacer preguntas ¿no? porque les daría la posibilidad de hacer que la audiencia participe todas las otras son de alguna manera reflejan las estimaciones porque es un slider o sea son preguntas que nos permiten deslizar un puntaje en una continua pero dejar una pregunta de burbujas abiertas que sirve para registrar por ejemplo preguntas sobre el proyecto que se acaba de presentar ahí estoy abriendo ahí acéptame verás porque eso nos permitiría justamente ver hacer que se involucre la gente adelante ahí estamos entonces aquí ya te comparto la pantallita si lo vemos todos porque si está muy bien de paso se ha dicho es importante cuando usan el menti usar siempre la pantalla compartida para que todo el mundo pueda independientemente de lo que tenga en su teléfono ver el resultado general si claro a ver si ahorita la vemos perfecto siga platicando lo que yo hago es no no habría que agregar si hay no sé cómo se va a manejar el tema de se supone que acá van a estar escuchando personas que puedan financiar los proyectos también entonces no estaría viendo donde yo creo que habría que a lo mejor agregar otra pregunta exacto que permitiera identificar posibles fuentes de apoyos y financiamiento para proyectos como dos cosas una preguntas en general preguntas dudas clarificaciones sobre el proyecto específico y otra pregunta que a lo mejor puede ser más específico general eso no lo sé sobre cómo podrían o qué tipo de quiénes podrían colaborar o contribuir o sugerirían que se contactara para llevar adelante este proyecto porque en este punto más que nada es saber a quién invitamos a la mesa ahí está ok entonces sugerencia este slide está bien digamos el uso del tiempo me parece que podrías no darle tanta importancia porque es un poco la dinámica de la reunión y aprovechar ese punto para a lo mejor algún aspecto de lo que pusiste por ejemplo tienes bienestar salud y a tu suficiencia en un mismo punto no no pero dice que contribuye al menos al menos un indicador para la región exacto lo que lo que estaba pensando es esta es la única que tienes en este proyecto o tienes otra Ernesto tienes otro slide en Menti o es este el único no sé si está Ernesto está tenés este el micrófono cerrado claro debe estar el micrófono sí gracias les voy a explicar la idea de de cómo de cómo este lo lo preparé este es exactamente la misma gráfica para todos los proyectos ¿sí? ok entonces son exactamente las mismas preguntas veo veo lo que me parece lo que me parece que yo haría aquí es te sugiero hacer dos dos preguntas en el sentido que tienes una pregunta con slider ok tienes otra pregunta que puedes poner la segunda la haría abierta con los globos sí 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 ok porque de esa manera te pueden hacer preguntas sobre lo que acabas de explicar lo que da posibilidad a los participantes de pedir aclaración ok le da posibilidad de le da un poco de tiempo al que presenta el proyecto de hacer menos presentación y más engagement con los participantes ok entonces haríamos otra pregunta más que tenga que ver ¿qué opinas? o sea algo abierto para que la gente dudas, preguntas, sugerencias sí, ándele ok porque eso te da la posibilidad y en este yo sugeriría lo siguiente tomaría el uso del tiempo haría lo siguiente tomaría el producto o servicio generado pondría aquí bienestar salud y autosuficiencia como ítems ¿me explico? o sea contribuye a salud bienestar y autosuficiencia como para que lo pudieran medir separadamente ah quieres que lo separe entonces ok yo creo que sí porque es importante que se vea el impacto y sobre todo la otra cosa que se me ocurre aquí es pero estaba pensando a lo mejor para las preguntas finales es hacer una pregunta sobre cómo se conectan los proyectos o qué proyectos se conectan con ellos sí nada más un comentario la siguiente sesión la sesión 4 es precisamente para eso precisamente la idea es que se trabaje en comités ya en la siguiente sesión estos proyectos se van a llevar con alimento y en la siguiente ya se van a ir a mesas y en las mesas se va a poder discutir y ya van a quedar solución para social solución para turismo solución para logística solución para alimentos pero tú estás hablando de una segunda próxima reunión la sesión 4 la siguiente sesión perfecto está claro entonces lo que creo que habría que agregar es una pregunta abierta para que la gente pueda hacer preguntas y sugerencias y se le pueda contestar y aquí yo separaría un poco diría el uso del tiempo de la presentación es más para ustedes es esto es un ángulo que sería interesante explorar más el aspecto de el impacto ¿no? o sea el impacto en bienestar salud o autosuficiencia porque eso permitiría ver qué aspectos cubre el proyecto Ernesto cuando pusiste consideras que debería apoyarse con fondos externos ¿cuál fue el objetivo? ah porque porque este si lo estás calificando después de que veas tú no sé las cantidades vas a decir sabes que este tiene que ir por un fondo externo o no por ejemplo hay algunos que el fondo yo los que he estado viendo ¿no? hay unos que dicen sabes que yo ocupo un fondo de 4.5 millones de dólares y otros dicen 50 mil dólares es así como para para ver este el tema de de posibilidad pues ok hay alguna sugerencia en cuanto a lo presente que es el seed capital o sea diferenciar del total del coste lo que haría falta para empezar ¿se entiende? lo que haría falta nada más lo que necesitarías para empezar capital semilla capital semilla seed capital o sea ¿por qué? porque es importante para que la gente pueda ver qué tan viable es sin el gran aporte de capital de todo el proyecto ¿me explico? o sea algo así como que diga el proyecto requiere capital semilla para arrancar ¿qué necesitaríamos para empezar? en los primeros 6 meses por ejemplo o en el primer año porque eso permitiría también abrir el camino para la reunión 4 en la 5 hablar de financiamiento es decir hay cosas que se pueden hacer con crowdfunding hay cosas que se pueden hacer combinadas el total del proyecto es importante pero también ver qué es lo que haría falta para la primera para el primer paso y eso puede animar por eso decía que una de las preguntas sería ¿quiénes deberían participar o venir a la reunión 4? porque esto sería decir bueno si queremos apoyo externo o si queremos apoyo de otros sectores o queremos sumar ¿quiénes son clave? tanto del punto de vista financiero como del punto de vista institucional o social o de conexiones de sinergias a ver nada más para para ir de este poniéndome en frecuencia esta que está aquí del uso del tiempo la voy a quitar y mejor voy a poner la voy a quitar las tres dimensiones exacto y poner los otros tres salud otro suficiencia y bienestar para que podamos ver separadas claro para poder ver cuál es el fuerte de cada proyecto esa me quedó muy clara esta que está aquí la voy a separar con tres va a haber tres más esta y dos más esta que está aquí perdón en lugar de poner consideras que debería apoyarse con fondos externos yo le voy a poner que si consideras que requiere capital semilla para los primeros seis meses por ejemplo no eso eso es obvio que requiere siempre requieren capital semilla pero entonces no entendí la parte de cómo preguntar eso la exacto la pregunta sería cuál es ese capital semilla no es para que lo hagas ahí en esa pregunta es para que en la presentación en el slide donde tienes el coste pongas capital semilla tanto estimado es como si tú dijeras mira tengo este edificio que está acá atrás para tener este edificio terminado necesito 20 millones de dólares pero para hacer el estudio del edificio y el proyecto para presentar y a los accionistas en realidad con 20 mil o 100 mil dólares lo hacemos es una diferencia importante cada proyecto lo tiene que decir claro claro exacto si la cuestión si la cuestión es esta yo creo que ahorita ya ya los dados ya fueron lanzados que quiere decir los dados ya les dimos las reglas ellos ya hicieron su proyecto ya metieron su proyecto entonces yo prefiero yo preferiría que administráramos con lo que ellos están planteando y tratar de sacar la mayor cantidad de información y nos preparáramos para que la siguiente sesión la cuatro entonces ahí ya manejáramos todo específicamente porque se supone les mandé a Yamilet y a ti Mariano la propuesta de la cuatro y la cinco ahí vienen dos temas un tema es el tema de cadenas de valor y otro tema es el tema de crowdfunding y ahí en crowdfunding después de esos dos temas viene el trabajo de comités para que los comités sobre la base de esa información entonces empiezan a ver cómo pueden combinar los proyectos y cuánto costarían los proyectos perfecto me convenciste si para no porque si no vamos a tratar de resolver demasiadas cosas en esta y la idea precisamente de hacer la cuatro y la cinco es para darnos tiempo de discutir aquí es para recibir la información y posteriormente discutir bueno esa es mi opinión me parece bien me parece bien me parece bien entonces les parece que que vayamos solamente con la esta gráfica de radar radar que nada más corregir esta parte de la del tiempo se la puedo quitar sin problema y separo esta de los indicadores para me parece que está bien diferenciar si si más va a bienestar autosuficiencia o salud les parece la pregunta abierta y la la pregunta abierta este solamente para que la persona reciba un feedback para que todos los que están participando puedan poner comentarios dudas preguntas y quienes deberían ¿me explico? dudas preguntas y sugerencias o si incluso manifestar interés en un proyecto en particular que creo que eso puede por el número de comentarios te recibes pues estos comentarios que son cualitativos te van a quedar registrados y sobre eso podés hacer una clarificación si hay una duda por ejemplo yo quisiera saber si o sugiero tal cosa ahí digamos como cuando si uno quiere identificar bueno ellos se van a saber contactar porque en realidad es anónima esa sí entonces también es cierto que depende de la cantidad que sean no sé cómo se hace para después identificar quién dijo qué si hay alguien que se manifiesta interesado en el proyecto no sé si en este punto es tan importante saber quién lo dijo más que nada para saber quién está interesado sí pero pero yo digo por el tema de que si está interesado en ser parte del financiamiento o sea ser parte digamos era lo que decía me parece Gonzalo de que la cuarta reunión esas vienen otras esas vienen otras ahí ya vamos a hablar de financiamiento de apoyos e invitamos a los que quieren participar pero aquí sería importante que nos digan dudas sugerencias e incluso dudas sugerencias comentarios preguntas y inducirlos ahí verbalmente decirles miren queremos específicamente que nos digan si hay aspectos que ustedes consideran que tendríamos que tener en cuenta para la cuarta ronda bueno es importante entonces explicar esto de la cuarta ronda también porque para mí por ejemplo es como una sorpresa quieres que les muestre el programa dale por favor adelante si tú liberas Ernesto dejo de compartir y ahorita mismo vamos la red para compartir a ver que les parece en lo que Gonzalo está haciendo esto sí gracias vamos a trabajar en paralelo a ver déjame nada más déjame aquí bueno esto es lo que dice frente al desafío de la pandemia hemos realizado las primeras tres sesiones en donde identificamos proyectos específicos de acción es decir esto se leería al final de la sesión tres o se enviaría terminando la sesión tres pero yo le yo le comentaba a Mariano que era importante de que se viera que lo que comentaba la sesión que tuvimos de coordinador de la vez pasada que nos enfocáramos en soluciones no en productos y en servicios sí entonces dice determinado ofrecer dos sesiones adicionales que se enfocaran en la alineación e integración de los proyectos a cadenas de valor con el propósito de crear ecosistemas de innovación para lograr impactos reales en el mediano y largo plazo objetivos del evento identificar oportunidades de articulación e integración de proyectos para generar soluciones de alto valor económico y social creación de un ecosistema de innovación que permita responder a los retos y oportunidades de la megaregión ante la pandemia y políticas públicas para darle soporte al ecosistema de innovación con el apoyo de sectores público privado académico y social hacerlo el 12 y 19 de mayo igual a la misma hora y manejar integración y financiamiento de proyectos de la megaregión martes 12 mariano proceso para la integración y financiamiento de proyectos síntesis de proyectos presentados creando cadenas de valor y aplicación para crowdfunding y luego ya trabajos por comités entonces ya la gente se va a los comités y en los comités trabaja las soluciones oye me gustó esto me gustó lo otro me gustó lo otro y empiezan a generar soluciones para su mesa y finalmente el marco de referencia para la creación de ecosistemas de innovación ahí mariano y amilet y yo donde se plantea la propuesta de valor por comités primero se empieza con eso luego propuestas de ecosistema de innovación políticas públicas para crear el ecosistema de innovación seguimiento de propuestas y proyectos y conclusiones y cierres perfecto me parece muy bien aquí creo que una de las claves es quienes vienen o sea que a partir de lo que se presente en la reunión 3 se invite o sea se invierta tiempo en invitar a participantes que ya vienen a las reuniones específicas por mesa a ver los proyectos de manera que cuando hablamos de financiación crowdfunding de implementación ya tengamos a un grupo interesante de participantes interesados en el tema específico claro nada más quiero comentarles que esto fue lo que les presenté el jueves sí nada más puesto en el rochur un detalle importante yo esto lo haría dos veces lo presentaría al empezar la tercera sesión para que sepan a dónde vamos ok o sea ok esta es la tercera sesión con esta sesión vamos a prepararnos para entrar ya específicamente en los temas de financiamiento e implementación está bien está bien perfecto o sea aquí vamos a ver los proyectos y va a haber dos sesiones más y después cuando terminas al final ahí ya se hace la invitación específica nuevamente o sea que todo el mundo le cierre lo que acaba de ver y se le envía a todos los que participaron la grabación de las presentaciones así tienen todos los proyectos para poderlos ver sí porque lo que a mí me parece que es importante es que nos enfoquemos en las soluciones tenemos suficiente enfocados en productos y servicios cada empresa hace lo suyo y nada se resuelve y no se avanza entonces la pregunta es cómo vamos a relacionar productos y servicios para generar soluciones mediante la colaboración exacto la integración porque sin colaboración e integración ¿a dónde vamos a llegar? además las cadenas son tan fuertes como el eslabón más débil sí entonces basta con una pequeña parte que no funcione para que la cadena no funcione ahora yo hago una pregunta ¿no? sí ignorante yo mañana presentan los proyectos la realidad es que la pandemia ya está afectando no sé el grado por lo menos acá en Argentina ya llevamos de reclusión más cuarenta y pico de días y ya se está por levantar ¿no? o eso dicen no se sabe cuánto por ahí puede ser que continúe pero hay algunas cosas que se van a plantear mañana que se necesitan ya ¿no? entonces me hace ruido un poco de citarlos para un martes próximo y para el otro martes si hay un proyecto que da para empezarlo a trabajar ya y que se junta el que quiere financiarlo porque lo escucha como viable ¿qué pasa? no yo creo que ahí en ese caso lo que pasa es que hay dos cosas que son importantes la primera cosa es la conferencia como tal y la otra son ya las relaciones específicas entre los participantes de la conferencia entonces yo creo que hay que cada mesa crear los espacios para ver si existen esos intereses y fomentar las relaciones pero no dejarlo a la conferencia porque si no esto no va a funcionar hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta estamos hablando de una mega región por empezar tenemos una parte que es la parte de Sonora y otra parte que es la parte de Abizona y además están integrándose los proyectos o sea es la primera vez que hablamos ya de proyectos concretos la velocidad de implementación va a depender de poner juntos como estás poniendo ahí en la imagen las piezas nos faltan algunas piezas importantes para poder hablar de por ejemplo fondeo etcétera es es indudable que hay urgencia lo que es indudable también es que para una mega región tenemos que darle tiempo de articularse a todo lo que está sí aquí aquí nada más como comentario para Mariana para la mega región todavía la frontera no se va a abrir o sea todavía nos queda por lo menos un mes o sea eso todavía tenemos primero el comercio y luego la gente y la gente yo creo que va a ser para mes y medio eso perfecto era un signo de pregunta que se me generó recién de todas formas también creo que aunque abran la región y abran los países y el comercio y todo creo que va a haber una segunda vuelta de todo esto con lo cual digamos que vamos a tener va a dar más va a dar para más partidos sí que el COVID no se va a quedar en una sola vuelta va a ser el 19 no sé si el 20 y a lo mejor hasta el 21 veremos para algunos países o hasta más tenemos dos acá un comentario general dos factores que van a ser seguramente una segunda vuelta uno es el factor biológico el virus no se va a ir hasta que no tengan resuelto el problema médico ya sea por la vía de los antibióticos o por la vía de los anticuerpos o por la vía de la vacuna y por el problema de que puede haber una segunda tanda de infecciones o las infecciones llegar a una zona donde no había suficiente gente inmunizada o sea que ese puede ser un aspecto que puede haber una segunda oleada del problema sanitario y simultáneamente no estamos todavía percibiendo pero va a haber una fuerte una fuertísima fuertísimo impacto económico porque el cierre de la economía o sea el coste de la cuarentena se paga ahora o sea va a haber un efecto económico que va a provocar un cambio de todas las posiciones en la cadena por ejemplo en este momento líneas aéreas turismo o sea que muchos van a empezar a mirar ok como me acomodo frente a esta nueva realidad va a haber cambios en precios cambios en disponibilidad de recursos y sobre todo cambios en el consumo o sea el consumidor va a cambiar su comportamiento de un modo significativo en distintos lugares entonces nos podemos encontrar con que de repente hay un montón de gente que quiere ir a Sonora no sé si me explico a cosas que no habíamos pensado que querían pero que en este momento como se dan las cosas en Arizona interesan más o sea yo creo que este tiempo del mes va a ser muy útil para ver eso para ver cómo funcionan las dos pistas la pista sanitaria y la pista económica ¿dónde salen los por qué puertas salen los toros? una de las cosas que yo ponía en mi presentación y creo que es la gran incógnita todavía es cómo se va a comportar la gente aquí de repente todo el mundo estaba asustadísimo 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 nos dijeron podéis salir y nos fuimos todos a la calle ahora el segundo día ya estábamos todos asustados otra vez ya somos buenos pero ya salimos y mañana no sé si saldremos todos otra vez o no saldremos o cómo consumiremos si compraremos o no compraremos ya estaban la gente y estaban desesperados por ir a las peluquerías y otros se preguntaban pero por qué las peluquerías son tan importantes y tiene esa gente desesperada por ir a la peluquería bueno pues creo que el comportamiento va a ser todavía bastante curioso sí 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 muy y tenemos también que ver la secuencia que nos va a indicar qué actividades van a hacer bueno ayer Warren Buffett dio su famosa presentación de qué hacer y qué no hacer y alguna de las cosas que dijo fue hay que nunca hay que apostar en contra de los Estados Unidos por así decirlo la economía pero hay que mirar bien cómo se va a apostar y con esto lo que quería decir es que hay que mirar qué sectores son los que van a tener la evolución en el segundo tramo o sea es obvio que uno quiere cortarse el pelo tomar fresco pero eso es un comportamiento para un mes una semana ahora después de eso qué es lo siguiente ahí viene la parte interesante dónde voy a tomar vacaciones dónde voy a poder tengo comida mi consumo qué cosas voy a buscar más estoy hablando de las cosas que interesan qué necesidades tengo de chequearme para salud estoy hablando de todo lo que viene en los proyectos que tienen que ver con los proyectos que ustedes presentaron y qué aspectos sociales me están afectando más qué sé yo tengo los chicos que no van al colegio estoy etcétera etcétera quiero decir eso lo vamos a saber en el transcurso de este próximo mes va a empezar a bajar el poco se van a abrir las tinieblas y van a empezar a aparecer más claras después las nubes que lo que hay yo los tengo que dejar hoy ahora pero bueno después escucho cómo terminó la reunión porque tengo que sumarme a otra que me están retando que llegó tarde pero bueno nos vemos mañana mañana los vemos gracias hasta luego hasta luego chao chao perdón perdón disculpa que una de las cosas que estaban empezando a ver ahora es esta que cómo va a ser la desescalada porque realmente cambian cosas todos los días y están mirando qué están haciendo en Alemania qué están haciendo en Suecia qué están haciendo los franceses y todos nos estamos quejando porque todos queremos más pero a la vez todos queremos menos queremos liberar la economía pero a la vez queremos que no nos volvamos a contagiar y hay mucha incertidumbre en todo este aspecto entonces yo creo que va a ser todavía queda mucho que andar mucho mucho exacto exacto bueno entonces bajo el mismo código miren yo así lo veo pues vamos a suponer que va a ser muy importante enumerar los proyectos por ejemplo que fuera el proyecto 4 análisis del índice de fluidez en el corredor sur sonora a Arizona y ya están ahí separadas las preguntas el producto o servicio este generado contribuye en el indicador para la mega región en bienestar ¿no? por ejemplo y luego acá está el otro salud y autosuficiencia perfecto excelente luego la propuesta es viable técnica y financieramente en el tiempo que se propone los resultados tienen beneficios para la mega región o sea fuera de los indicadores otro tipo de beneficios y si consideras que debería apoyarse con fondos externos y ya viene la siguiente pregunta voy a poner la siguiente dale por favor ofrezca una sugerencia o comentario para el proyecto y ya cada quien le dará no pues te recomiendo que fundamentes más tu yo yo abriría más esto o detallaría más diría preguntas sugerencias comentarios ok las tres cosas pregunta porque puede haber alguien que diga perdón no me quedó claro tal cosa ok está bien o sea que le das una oportunidad de que alguien te pregunte algo reaccione digamos sí obviamente que esa pues te la llevas como tarea no es para responder en ese momento no no en ese momento estamos en menti pero si me refiero a preguntas por ejemplo si yo lanzo la pregunta este ¿cómo le harías para conectar Sonora a Arizona? que quede ahí pues no para que por supuesto claro si queda para la próxima o sea las capturas sí sí exacto sí perdón no había entendido las preguntas se van a hacer después de cada proyecto o al final todas yo las haría después de cada proyecto porque de esa forma son 15 o 16 proyectos si no se van a perder no se les olvida exacto si te quedan de alguna manera reflejados bueno prestemos atención les vamos a preguntar sobre este proyecto y yo creo Ernesto Llamide te está pidiendo creo que algo en el mensaje entonces ¿qué quita? a ver ¿qué dice? modelo de las láminas Ernesto ¿me pasas el modelo de las láminas para la presentación? sí claro ahorita se los mando sale oye y yo creo que aquí es muy importante el control del tiempo por eso yo creo que se le pueden dar seis minutos o sea eliminamos la parte de la intervención de los coordinadores de comité se eliminan se libera tiempo se le da más tiempo a las participaciones que pienso que seis minutos está bien y dos minutos para que la gente responda el cuestionario y en eso pudiera haber algún comentario de alguno de los participantes en lo que pasamos al siguiente proyecto exacto ahora les muestro algo importante para poderlo manejar si ustedes van a participantes van a ver que aparecen si clican en participantes aparecen los participantes y por ejemplo les puede aparecer esto vaya más rápido vaya más despacio ok esto es para darle feedback al que está manejando ok y también pueden hacer una sugerencia tal como tomar un café avisar y ahí tienen el tema tiempo o sea le pueden avisar a la persona cuando quedan tantos minutos que le aparece un indicador de tiempo eso lo haces con participantes manage participantes abajo y ahí en manage participantes te va a aparecer una lista entonces tú puedes mandar allí feedback en este caso al que esté presentando le vamos a decir todo si cuando falte poco tiempo se le pone el relojito así sabe que ya están habría que redondear eso lo puede manejar a lo mejor Yamilet que va a estar más pendiente de si Yamilet que maneje el 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 que pasara a las a las a las exacto muy bien aquí veo resumiendo si Mariano nos ayuda colocando las presentaciones exacto Yamilet nos puede ayudar con el tiempo yo sugiero que cada uno tenga independientemente de que yo la tenga tengan en su máquina la presentación de la que van a hablar por supuesto porque cualquier caso comparten pantalla y listo yo la voy a tener para que todo el mundo tenga la misma información ok yo lo que puedo hacer yo es la presentación siempre es más fácil si ustedes controlan la pantalla que si la controlo yo lo que puedo hacer yo es pasar al que Neto maneje lo de las encuestas y yo puedo pasar a los a las a los proyectos ¿sabes qué? el que sigue el que sigue el que sigue está bien tú eres bueno para eso Gonzalo entonces ya de esa manera podamos distribuir el trabajo para enfocarnos para enfocarnos en un solo punto cada quien entonces empezamos con alimentos luego seguimos con turismo y luego seguimos con logística y al final con social por impacto porque todos tienen que desempeñar en social cuánto va a permitir también la idea sería que ustedes con Mariana unieran un poco los elementos comunes además de lo que van a presentar como proyectos los puntos que aparecen como importantes desde el punto de vista del impacto social de los proyectos que se presentaron igual si no lo hacen yo también lo voy a hacer voy a hacer alguna sugerencia y decir bueno para hacer esto haría falta tener en cuenta estos aspectos ¿no? Bárbaro Sí pues yo pues yo creo que ya estaríamos listos en un rato terminamos de subir los proyectos y pues listos para mañana entonces mañana voy a abrir más o menos entre media hora y una hora antes ok ok para que puedan venir porque yo estoy un poco adelante de ustedes en horario ok sale y entonces para que sepan que pueden irse conectando lo que es importante es que para mañana ustedes entre hoy y mañana porque ustedes ahora están todavía con algo de más de tiempo que en mi caso le recuerden a todos los participantes de la lista que les mandé del grupo que tenemos la sesión porque esto siempre el día antes en online es muy importante no es como las sesiones presenciales que uno se anota con mucho tiempo porque en online hay que recordar en el día que en una hora nos juntamos bueno mira que les parece lo siguiente tú Mariano empiezas con la bienvenida empiezas con la bienvenida y diciendo pues lo que hicimos la vez pasada puedo seguir yo para el orden de los proyectos y puedes seguir neto para decir cómo se va a calificar y luego ya empieza 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 ya la secuencia si hubiera por parte de algún coordinador alguna observación lo que sea será cuestión de que pida la palabra haga alguna explicación y continuamos con los proyectos y si no nos movamos hasta la parte del cierre a lo mejor cuando tú introduzcas puedes introducir la parte del programa de que esta es la tercera sesión tenemos la cuarta y la quinta para que ustedes tomen nota y veamos cómo vamos a integrar los proyectos está muy bien bueno pues si no hay más pues por mí ya quedó listo entonces para mañana recuerdo una hora antes de la sesión yo abro la sala voy a estar allí cualquier cosa me avisan y no se olviden de avisarle a todo el mundo que nos reunimos nuevamente siempre en online conviene llamar a la gente como si estuviera acá a la vuelta sí sobre todo se van a exponer así es es lo que pasa habitualmente como si estuvieran en la misma oficina Gonzalo nueve puntos ¿verdad? es a las nueve sí nueve 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 en punto arranca nueve en punto pero Mariano está antes para sí para que estén conectándose y por ejemplo si tienes problemas de batería tengas tiempo de resolverlos ¿ok? sale bueno cerrando Gonzalo te voy a encargar cuando ya tengamos todos los proyectos me mandes el nombre exacto de cada proyecto porque yo debo de cargarlo en la tengo que hacer 17 mentis pues está bueno está bueno sale dos cositas dos cositas antes de terminar este ya mandamos las 140 invitaciones el día de hoy entonces igual que ustedes les recuerden por favor a sus a las personas de sus proyectos que se inscriban no sé si ya subió la lista de inscritos Mariana Mariano ahorita por la tarde eso por un lado entonces ya lo mandé pero si me mandas la agenda ahorita Gonzalo la corregida sí la voy a corregir y ya la mando con esos ajustes de proyectos de de alimentos proyectos de turismo proyectos de salud y proyectos de impacto social exacto y con el objetivo así muy clarito cada equipo o persona presentará los proyectos a los que ha considerado que va a proponer y tienen cinco minutos para presentación y dos minutos para retroalimentación así súper sencillo súper concreto y y se los podemos reenviar en cuanto me lo manden les mandamos ok perfecto no voy a no voy a enviar los nombres de los proyectos sino las sino el orden de las mesas voy a decir alimentos turismo logística y social ok es correcto y mañana si quieren nos nos conectamos pues media hora 40 minutos antes mariano yo sé que eso ayuda muchísimo estoy totalmente de acuerdo repasamos el orden de los proyectos que hayan llegado justo para este que cualquiera justo que teniéramos que hacer pues ahí lo hacemos porque a mí me consultaron de otro proyecto por correo pero ya al final no sé si se los mandaron o no porque tiene que ver con el tema de logística Luis Alfonso Lugo Gonzalo no sé si te suena si me suena Luis Alfonso Lugo pero no no recibí nada ok yo creo que te lo va a mandar ah bueno si lo manda aquí se lo mando a neto tenemos que esperar que alguien diga oigan yo hice este proyecto y que no lo haya mandado ok está bien pero ya ya con esto nos dimos ya nos dimos margen con esto nos dimos margen está bueno muy bien pues mañana este 8 820 830 nos conectamos sale ándele pues gracias descanse ándele bye bye hasta luego gracias hasta luego gracias